La compañía 5 adelantó su ejercicio LLEGA, incendios y edificaciones de gran altura en el sector de Bosa. La compañía 5 del Cuervo Bicel Bomberos de Bogotá realizó el ejercicio de incendios y edificaciones de gran altura LLEGA en el conjunto residencial Faisanes ubicado en el sector de Bosa. El simulacro consistió en una conflagración en un noveno piso, recuperación de una persona lesionada, ataque directo y control del incendio. La idea es brindar respuesta oportuna, organizada, garantizando la seguridad del personal, de los ocupantes del edificio, mirando habilidades y destrezas del personal de bomberos. Agradecemos a todos los integrantes de la compañía 5, de la estación Kene, del equipo técnico de rescate, donde damos gracias del procedimiento y la oportunidad de atención y colaboración a la estación Bosa. Los habitantes de la edificación resaltaron la labor realizada por Bomberos Bogotá. Aprendimos que es necesario tener nuestro ejercicio de evacuación, la logística para poder, en caso de una emergencia, salir y evacuar. Excelente su trabajo. La preparación constante de nuestras unidades garantiza un excelente servicio para todos los bogotanos.